Es que levantar la Copa era el sello para ratificar a este nacional como el más grande del continente. Un momento demasiado emotivo la verdad, pero por lo que vimos y sentimos a la salida de los equipos, el recibimiento de los hinchas en las graderías, el tifo sin duda, fue el momento más espectacular de esta gran final de Copa Libertadores. Algo realmente nunca antes visto en el estadio Atanasio Girardot, y en hora 13 lo vivimos desde diferentes puntos de la ciudad. El desfile hacia la cancha encendió los cielos de Medellín y comenzó a escribir un tifo para la historia. Espectacular el mosaico, ¿no? Las tribunas del Atanasio fueron el tablero para diseñar un mensaje continental. La gloria continental, el mosaico que ha preparado hoy la afición de Atlético Nacional para el recibimiento azul de hoy. Arriba las luces iluminaron el sueño libertador. Al frente se refugiaron 45 mil almas, y abajo el suelo se tiñó de verde. Momento que no se despegará de la retina de quienes asistieron al Atanasio para darle la bienvenida al Rey de Copas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.